Hola, ¿cómo estás? Soy Giancarlo, el Gold Guru. Te voy a dar el primer paso de cómo hacer mucho, mucho dinero y cómo lograr todos tus sueños en la vida. Primeramente que todo, tú ya sabes mi historia. Mi historia es, yo vine a este país sin nada. Yo vine pobre. Pero yo tenía un deseo ardiente de lograr muchas metas. Y obviamente yo no conocía a nadie. Y poco a poco, como yo estaba estudiando el éxito y las personas de éxito, las oportunidades empezaron a venir. Y fallé un montón de veces, sí, hasta que logré el éxito. Entonces, lo primero, primero, primero que me enseñó mi mentor es, quiero que pongas en un papel exactamente cuánto dinero quieres ganar. ¿Ok? Exactamente. Un millón, seis millones, diez millones, lo que tú quieras. Porque eso, psicológicamente, va a tu subconsciente y te va a ayudar a buscar formas de cómo lograr ese dinero. No quiero que seas realista. ¿Ok? Porque las personas que son realistas normalmente no logran nada en esta vida. ¿Ok? Yo nunca he sido realista. Siempre he sido un soñador y por eso es que he logrado cosas grandes. Y así como la mayoría de gente que ha logrado muchas cosas grandes, como el dueño de Microsoft, el dueño de Apple, el dueño de Facebook. Son soñadores, son gente loca, que no se ponen trabas en la mente. Y por eso han logrado tanto. Entonces, lo primero que quiero que hagas hoy día es, pon en un papel el paso número uno. Mañana te voy a dar el paso número dos. Pon cuánto quieres tener en el banco. Y visualízatelo. ¿Ok? Mañana te mando el siguiente video. Anda a mi página de GolGuru. Y a los que se han suscrito a mi... A ese video que les mandé. Que se han suscrito a ese enlace. Les voy a mandar todos los días el video. ¿Ok? Los videos nuevos. De motivación y de las leyes del éxito. Gracias. Los quiero mucho.